¿Qué onda chicas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien como siempre. Para quienes no me conocen, mi nombre es Brenda y subo videos nuevos todos los lunes, los miércoles y los viernes a las 3 de la tarde. Y también tengo un extra el día domingo a las 12 del día, que es el video de hoy. Bienvenidas una vez más a Cafecito con Brenda. Eso es sinónimo de chismecito intenso. Y el día de hoy chicas, no me voy a estar maquillando como lo hago en otros videos. Voy a estar planchándome el cabello porque vean, me metí a bañar, entonces dejé que se me secara así al aire libre. No me lo hice con la secadora como normalmente lo hago, entonces ahorita me lo quiero planchar porque quiero grabar un video y quiero andar peinada, ¿verdad? No quiero andar con este greñero que traigo aquí. Y el día de hoy, como pueden notar, mi voz está un poco ronca. Yo sé que muchas personas, muchísimas, van a agradecer el hecho de que yo ande ronca porque me dicen que odian mi voz. Que les gustan mis videos, pero les choca mi voz. Entonces, el día de hoy este video va a ser perfecto para todas esas personas que no les gusta mi hermosa voz. Y pues sí chicas, entonces, lo primero que yo apliqué ya hace unos minutos en mi cabello es este protector para el calor de la marca 13M. Voy a estar utilizando también mi plancha de la marca PYT, esta plancha chicas, en serio, es lo máximo. Ya sé que sí está cariñosa, está cariñosa porque muchas de ustedes me dijeron cuando hice un video de, creo de cómo me planchaba el cabello o el video de algún peinado, me comentaron eso que estaba cara y pues la verdad sí está cara, pero en realidad es que vale, vale la pena. Y pues sí. Oh chicas, estuve leyendo los comentarios del video pasado y en realidad es que quiero agradecerles pero un montón sus comentarios siempre tan lindos que ustedes tienen conmigo. También les dije que me dejaran sugerencias de temas sobre, pues, qué les gustaría que estuviéramos platicando. Maura Calderón, que le mando un besote, hermosa, preciosa, ella siempre me anda comentando en todos mis videos y en mi Facebook y en mi Instagram, en todas partes, por eso su nombre es así como que aquí lo tengo. Ok, Maura, ella me comentó que estaría padre que los domingos me mandaran ustedes sus preguntas por Snapchat y yo irlas respondiendo aquí en el video, eso también está padre, chicas. Déjenme sus preguntas, si no pueden por Snapchat... Ay, me quemé, me quemé. Si no pueden por Snapchat, pues igual por aquí por YouTube porque ahorita es lo que hice, checar los comentarios antes de ponerme a grabar. Y me hicieron la pregunta sobre cómo iba mi proceso o si es que me había gustado lo de la micropigmentación en las cejas. Muchas de ustedes sé que todavía no me seguían el año pasado. Ya cumplí, el 30 de abril cumplí un año que me hice la micropigmentación. No puedo creer, el tiempo se va volando, el tiempo se va volando, es increíble. Me voy a estar moviendo muchísimo en este video. Ah, miren chicas, cuando yo fui a la micropigmentación... Bueno, para empezar les voy a decir cuánto me costó. Yo me lo hice en Mexicali y me costó $1,400 pesos, que en aquel tiempo eran $100 dólares. Las chicas cobraban en pesos, no cobraban en dólares, pero yo me supongo, como ellas su material lo compran acá en Estados Unidos, que más o menos ellos cobran lo que es pues igual a $100 dólares. Entonces, si ahorita vas, tal vez en lugar de $1,400, cobren $1,700. Porque pues el dólar ahorita está bien caro, ¿verdad? Y sí chicas, me lo hice en Mexicali. La primera cita recuerdo que fue como un mes antes de hacerme lo que era la micropigmentación. O sea, la primera vez que fui me hicieron como si fuera con la maquinita con la que te tatúan la ceja o si lo como normalmente hacen. Yo anteriormente nunca me había hecho nada en mis cejas, o sea, nunca me las había notado, únicamente, nunca me las había pintado así permanentemente, únicamente pues me las depilaba. Entonces, a mí la que me dijo de este lugar fue mi tía y ella fue. Mi tía ya tenía lo que era una pues permanente en su ceja y ya, pero ya tenía mucho que no se lo hacía. Entonces, ella encontró a estas chicas, se llama Pigmentalia Mexicali, lo encuentran en Facebook. Si alguien va, por favor, díganles que miraron mi video. Ellas sabían que yo hacía videos, pero como ya nunca fui, ya no les seguí como el rastro, a lo mejor ni se acuerdan de mí. Pero yo creo que sí, la chica se llama Karina, muy buena onda por cierto. Ah, ok, Karina, se llama Karina y la otra no recuerdo cómo se llama. Pero la que a mí me lo hizo se llama Karina. Entonces, yo primero fui a una cita que era como para aplicar únicamente el color. Ese día no me hicieron la forma de mi ceja ni es como me iba a quedar el resultado. Únicamente fui como a que me marcaran todo lo que era la formita de mi ceja, así con esa maquinita. Y debo confesarles, chicas, que me dolió hasta el alma. Esa vez sí me dolió. La chica me comentaba que estaba usando una máquina nueva. Entonces, yo lo que pienso es que tal vez ella todavía como que no estaba muy acostumbrada a esa maquinita, que era supuestamente mejor que la que tenía antes. Entonces, tal vez estaba como que muy... Ella la quería manipular de la misma forma que lo hacía la anterior, pero tal vez esa tenía más potencia porque yo sentía casi que esa aguja se me metía hasta el cerebro. Y se los estoy diciendo literal, chicas. Era una... O sea, eso es como un puntito, una mini aguja. Entonces, obviamente no penetra dentro de tu piel. Únicamente es como en esta... En la primera capa de tu piel es donde te aplican pigmento. Porque no te aplican como la tinta de un tatuaje. Nada que ver. Aquí es con pigmento. Si a ti no te gusta el resultado, o no... O sea, no te gusta el color, ya después te pintas el cabello más claro, y pues tu ceja está muy oscura, puedes ir y ellas te corrigen el color. Porque son pigmentos naturales. Esto se supone que al año tú te tienes que hacer un retoque. Yo debería ya estar poniendo mi cita para un retoque. Sí he notado que se me ha ido un poco el color. No voy a decir que no se mira a café más claro. Pero aún así todavía me gusta. O sea, no es como que yo no siento que necesito el retoque ya. Igual me espero un poquito más. Y... ¿Qué más les iba a decir? Ok, la primera vez me dolió muchísimo. Entonces fui y me quedó la ceja así como que sharpie. Casi súper marcada por un mes. Y yo, ¿cómo le voy a hacer? En mis videos me van a decir que mi ceja está bien fea. Pero bueno, yo ahí medio me la arreglaba la ceja. Y al mes, exactamente al mes, yo regresé a que me hicieran ya, o sea, la segunda sesión. Y ahí fue cuando ya me hicieron lo que es la técnica pelo a pelo. Esta técnica no te la hacen con una máquina. Esto te lo hacen a mano. Y la herramienta que usan pareciera como una navajita súper chica. Obviamente súper chiquita y súper delgadita. O sea, parece como las navajitas con las que te haces el perfilado de las cejas. Esas que son así como muy delgaditas y... Pero obviamente para las cejas están más chiquitititita. Una cosa, o sea, mini, mini. Ese día ya no me dolió tanto. Obviamente que te ponen anestesia. Tú cuando llegas, te ponen anestesia y te dejan como 30, 40 minutos. La anestesia que te ponen no es inyectada. Es únicamente tópica. Es como una pomadita. Y la chica me comentaba a mí, Karina, que no... Que para ese procedimiento en realidad hay lugares que ponen la anestesia que es inyectada. Pero que ella siente que no es necesario hacer este tipo de anestesia. Porque en realidad duele un poquito, pero nada que no puedas aguantar. La primera vez yo me retorcía. O sea, la primera vez sí fue como que una tortura. No les puedo mentir de que no me dolió. Y les voy a decir algo, chicas. Yo la verdad es que soy bastante aguantadora referente a lo del dolor. Estoy así como... Yo aguanto. O sea, es así como que me duele, pero me puedo aguantar. No estoy de que... ¡Ay, ay! ¡Me duele, me duele! No. Pero ese día, o sea, yo estaba así acostadita como en una cama. Y los pies, o sea, mis pies... ¡Ay, no! O sea, los pegaba así. No, no, no. Y ella, no te muevas. Y yo, es que no puedo, no puedo. Pero bueno, ya la segunda vez yo pensé que iba a lo mismo, que me iba a doler. Y aún así fui. Como dicen. Entonces no te dolió tanto porque ahí ibas otra vez. No. Sí me había dolido, pero yo quería ya. O sea, quería yo lo que es la técnica pelo a pelo, que es la que ahorita tengo. Si ustedes se dan cuenta, chicas, pareciera que yo traigo la ceja maquillada. Pero no. Únicamente me pongo lo que es el gel para, pues, para peinarlas. Y ya no necesito, no necesito maquillar mi ceja. Y la verdad es que eso te ahorra muchísimo tiempo. Hay personas a las que no les gusta hacerse nada, nada en su cara. Y yo respeto eso. Cada quien, cada cabeza es un mundo. Pero sí, a mí me están ofreciendo una técnica nueva que no es para nada peligroso. No te afecta para nada en tu salud. Están usando pigmentos naturales y que si no te gusta o algún día te enfadas tú, quieres cambiar de forma, te lo pueden quitar. O sea, esto se borra, esto se quita. ¿Por qué? Porque es pigmento natural, no es un tatuaje permanente. Entonces, a mí me encanta esa idea. Y sí, chicas, eso es referente a lo de la micropigmentación. Les digo que soy bastante aguantadora con el dolor. Ya casi termino de plancharme el cabello. Bien rápido. Con la platicada se me hizo bien rápido. ¿Qué les estaba diciendo? Ok, les digo que yo soy bien aguantadora referente a lo del dolor. Porque las veces que a mí me han hecho plasma, yo no me he puesto anestesia. O sea, no me han puesto anestesia. Y la verdad es que no me ha dolido. No me ha dolido muchísimo. Obviamente duele. Te están poniendo inyecciones en la cara. Y, pero a mí no. O sea, es así como que anestesia. No, sin anestesia. Yo, sí, o sea, en caso de que ya en verdad a media sesión no aguantara, obviamente que ya yo le dijera al doctor. Doctor, o sea, espérame un poquito porque me duele mucho. Pero no. Lo he hecho así sin anestesia. De hecho, las veces que me he puesto Juvederm en los labios, tampoco. Uy, me quemé, me quemé, me quemé. Pero vean, chicas. Aquí tengo el cepillo. Pero por estar, o sea, en el chisme, se me olvida usarlo. Ay, prenda, prenda, prenda. Chismosilla. ¿Qué les estaba diciendo? Ok, lo del plasma. También me preguntaron que si cómo me ha ido con lo del plasma. Que si yo lo recomiendo. Yo lo recomiendo no al 100%, al 1000%. El plasma, chicas, ay, ya sé. Este es un tema bastante complicado y muchas, muchas están en contra de todo este tipo de cosas. Pero yo quiero que ustedes entiendan y me gustaría que buscaran en internet, que buscaran en Google, si tienen la oportunidad, de qué es exactamente lo que es el procedimiento del plasma. Porque eso no es ninguna cirugía plástica. No te están poniendo nada en tu rostro que no sea tuyo. Yo tengo videos de esta última vez que me hicieron el plasma. Yo me lo he hecho dos veces. La primera vez fue porque tenía muchos granitos. Ya usted, ya la mayoría de ustedes, yo sé que sabe eso. Que la primera vez que me hice el plasma fue porque tuve un descontrol hormonal, también como el que estoy pasando en estos momentos. Pero en aquella ocasión no fue que subí de peso. En aquella ocasión me salieron muchísimos, muchísimos granitos. Cuando digo muchísimos, son en verdad llena de lo que es únicamente esta parte. O sea, ya, les voy a dibujar más o menos una línea. De aquí donde está mi dedo hacia abajo, llena de granos. De aquí donde está mi dedo hacia abajo, llena de granos. Por eso en esta área yo tengo muchas como marquitas o cicatrices. Son como puntitos rojos que son en donde tenía los granitos. Entonces, yo cuando me hice el plasma, yo era así porque estaba desesperada, desesperada de que fui con dermatólogo, hacerme faciales y nada me funcionaba. Entonces, yo empecé a leer, a leer. Y no que el plasma, que aquí, que allá, que es lo mejor del mundísimo, mundial. Y pues ahí voy a hacerme el plasma. Investigué y sí, ya chequé los doctores y me fue increíble con el plasma. Tan drástico, chicas, que como a la semana a mí ya se me estaban quitando los granos. O sea, a la semana ya los tenía nada, bien deshinchados. Como a las dos semanas yo ya no tenía ni un grano. Entonces, yo dije, wow, esto sí que es una maravilla. Y lo mejor de todo es que es tu propia sangre. Cuando tú llegas, te sacan sangre. Yo creo que sacan depende de qué tanto tú vayas a necesitar. Porque a mí me sacaron, la primera vez me sacaron más, como unos seis botecitos de sangre. Esta vez que fui me sacaron como tres, creo. Como tres botecitos de sangre. Entonces, pues sí, ha de ser, depende de tu cara, de qué problema o qué es lo que tú quieras resolver con el plasma. El plasma se usa para muchísimas cosas. Si tú tienes la piel como muy reseca, como muy... A veces que la piel se te mira acartonada, así como que necesitas una extra hidratación. Te hacen el plasma y tu piel como que agarra ese brillito, ese glow natural de una piel saludable. A mí me ayudó muchísimo en los granitos. Otras personas, ya cuando están más mayores, también se lo hacen y les borra un poco las arrugas. Yo las veces que me lo he hecho, me lo he hecho únicamente en esta parte. Todavía lo que es el área de los ojos y la frente no me la han tocado para nada con el plasma. Porque también los doctores, o sea, como que ellos miran en dónde tú lo necesitas. Entonces, yo iba por el problema de los granitos. Entonces, esta segunda vez que fui, fue como para reforzar eso, para que se me borraran un poco lo que son las marquitas que tenía. Y también logró el propósito. O sea, ya no se me sienten las marquitas, sino que se me miran nada más como las manchitas. Y eso hay que trabajarlo con cremitas para las manchitas. Yo, la verdad es que me quisiera hacer un peeling, pero ya va a empezar el calor. Entonces, no voy a, no creo que pueda porque no tienes que salir para nada al sol cuando te haces eso. Y tampoco, obviamente, tienes que estar en lo caliente. Ya va a empezar el calorón, así que no sé a ver qué pasa con eso. Ya después les actualizo. Si es que me lo hago, pues ustedes se darán cuenta. Pero ahorita no lo tengo así como que planeado hacérmelo. No, solamente que quisiera. Ok, el plasma, sí, lo usan también como para las arruguitas. Incluso, chicas, cuando alguien tiene una operación de rodilla o de algún hueso y los doctores quieren como que ese hueso se regenere, que ese hueso agarre fuerza, también les sacan sangre, la centrifugan y después les inyectan el plasma directamente en el hueso. Y yo les voy a decir por qué sé esto. Porque mi tía, ella trabaja como en rayos X. Entonces, a ella le toca estar en operaciones ortopédicas de columnas, rodillas, brazos, de todo. Bueno, no nomás en esas operaciones, pero también la mayoría. Y ella trabaja tomando rayos X cuando están haciendo las operaciones. Como para los doctores ver exactamente en qué lugar van a poner. Si es que van a poner un tornillo, una placa. Mi tía está como con un aparato portátil haciendo los rayos X. Entonces, ella fue la que me platicó de esto del plasma, que es buenísimo, que también lo utilizan para los huesos, para, sí, para como que se recupere, se regenere más pronto y la operación tenga mejor resultado. Entonces, esto se los estoy diciendo para que las personas que piensan mal del plasma o que te están inyectando cosas que no son tuyas o que eso es malo. No, chicas. A veces uno tiene la mente como que muy cerrada y ya dices, no, pues si es con un doctor, con un cirujano, es una operación. No, no es una operación porque nomás llegas, te sacan sangre, la baten, 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 baten. Obviamente en un aparato especial la centrifugan. También, pues, esto hace que se separe como la sangre del plasma. Únicamente sacan el plasma y te lo inyectan. Entonces, realmente no tiene así como que mucha ciencia. No tiene nada de peligroso. A nadie le puede caer mal su propio plasma. O sea, es tuyo, es tuyo, de ti, de tu cuerpo. Entonces, a todos nos cae bien. Obviamente, el plasma de cada quien. Yo no me voy a poner el plasma de mi tía o el plasma de mi vecina. A mí que me pongan el mío. Y así tiene que ser. Por estar en la platicada, ni siquiera me he tomado mi café. Y sí, chicas, eso es referente a lo del plasma. El plasma, la sesión, cuesta aproximadamente 300 dólares. En México. Porque aquí en Estados Unidos, no sé, no sé cuánto cuesta. Creo que una vez una amiga me dijo que costaba como 700. Pero en Mexicali, yo me lo he hecho con el doctor Ramírez. Y él tenía la promoción que estaba creo que en 100 dólares. No sé, pero sí. O sea, yo había mirado en Facebook que estaba esa promoción. Y referente a lo de los labios, me dijeron que sí, me volvería a hacer esto de los labios. Claro que lo volvería a hacer porque es algo que llevo haciendo hace ya muchos años. No me lo acabo de hacer ahorita. Ustedes cuando miraron que me hice lo de los labios, se quedaron así como que ¡ah! Como que impactadas porque yo me lo hice al siguiente día que me lo hicieron. Entonces, obviamente traía el labio súper hinchado y súper morado. Pero no es que los labios se van a quedar así. Los primeros tres días, tal vez una semana, se miran muy hinchados. Y ya después como que agarran la forma que deben de ser. Entonces, recuerdo que en aquella ocasión me criticaron muchísimo. Porque ustedes pensaban que era la primera vez que yo me lo hacía. Pero en realidad yo llevo haciéndomelo ya como cinco años. Y lo que me ponen es muy poquito. Ahorita yo creo que ya no traigo como que... Sí, no sé, yo creo que ahorita ya no traigo nada. Porque desde aquella ocasión pues ya no los traigo. Pero sí, sí lo volvería a hacer. No sé cuándo tampoco porque no es algo como que cada cierto tiempo me lo haga. Me lo hago cuando tengo ganas y cuando tengo el dinero para hacérmelo. O sea que digo, ay pues ahorita puedo, ahorita me lo hago. Aprovecho, no es como que cada seis meses me lo hago. Una vez al año me lo hago. No tengo un tiempo definido de cuánto me lo he hecho. O de cuándo me lo voy a hacer. Pero yo me he hecho esto como unas, ¿qué? Unas cinco veces. Como unas cinco veces. Entonces me he puesto lo de los labios. Y también soy muy resistente al dolor. Porque tampoco me ponen anestesia. Y este sí. Y pues sí chicas. También verán, muchas de ustedes me comentan que muchas no. Solo dos. Solo dos personas y son insistentes como que en cada video. Entonces a una ya la verdad es que ya definitivamente la bloqueé. Porque no me interesa estar mirando las cosas o las tonterías que ponen. Y es que tengo la cara deforme. Que de tantas cirugías que me he hecho, tengo la cara deforme. Chicas, yo no me he hecho ni una cirugía. O sea, que me puse mentón. ¿Cuál mentón es el mismo de siempre? El mismo. Vean mis videos de un principio. De hecho, yo antes, recuerdo, era una de las partes, o sea, de mí que no me gustaba para nada. O sea, la forma de mi rostro. ¿Por qué? Porque está como raro. O sea, está como de aquí para acá. No sé. A mí me parecía muy raro. Y les estoy hablando de hace, pues, de años. De años que yo me miraba y me miraba y decía, es que a mí no me gusta mi cara. O sea, no me gusta porque tengo esto muy, muy salido. Y tengo aquí, o sea, esto muy largo. Y no me gustaba. Pero ahora, ya después, cuando empecé a maquillarme, cuando aprendí a maquillarme. En realidad es que me gusta porque es un rostro muy fácil de maquillar. Un rostro muy fácil de perfilar. No lo tengo ni muy largo, ni lo tengo ni muy cortito, ni lo tengo muy ancho, ni muy cuadrado. O sea, creo que está en una forma bastante buena. Y ahora me gusta mi rostro. Entonces, no me he operado el mentón. Para quienes tienen la duda. No me he operado los pómulos, para quienes tienen la duda. Lo único que, sí, yo ahorita me estoy mirando la cara y me veo... Todavía no estoy maquillada, no traigo contorno y no traigo nada. Pero lo que sí me doy cuenta es que sí se me mira la cara como más perfilada. Y es hoy. Creo que en el video, en videos atrás todavía no se me miraba la cara así. Y tal vez es porque estoy bajando un poco de peso. Porque vean, hasta mi brazo me lo veo más flaco. Estoy tan emocionada y tan feliz. Por eso, como ustedes no se lo imaginan. Además que yo sigo insistente con el tema de la celulitis. Chicas, en verdad estoy feliz. Yo no sé, pero si ustedes quieren les voy a hacer un video sobre el tema de la celulitis. Porque, chicas, en realidad es tan fácil. Todas lo podemos hacer. Pero uno nomás se queda lamentándose de que tengo celulitis, tengo celulitis. Pero no hacen nada. Bueno, me incluyo, no hacemos nada. Porque es tan fácil darte un masaje a la hora de bañarte. Un masaje antes de dormir. O sea, tomar mucha agua. Son tips tan fáciles. Y yo, la verdad es que tengo como un mes así constante, 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 constante. Diario, 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 diario haciéndolo. Y el cambio es sorprendente. Sin necesidad de ir a ningún lugar a que me den masajes. Porque yo había pensado eso. Dije, si adelgazo y tengo bastante celulitis y no puedo, o sea, combatirla. No me va a quedar de otra más que ir a un lugar a que me den un masajillo para que me ayuden a eliminarla. Pero lo he hecho yo sola. Y he ahorrado mucho dinero. Porque son cosas que tenemos en la casa. Eso es lo mejor de todo. Bueno, excepción de una crema. Que esa no la tengo aquí en la casa. Ni puedo hacerla. Sé que se pueden hacer cremas para la celulitis. Pero en realidad yo tenía esa ahí. Entonces, esa es la que uso. Y ya se me acabó una y tenía otra. Y también es la que estoy usando. Entonces, pues sí chicas. Si quieren también saber más de ese tema. Please, déjenmelo saber aquí en los comentarios. Déjenme cualquier pregunta que tengan para que pueda ser el siguiente tema de la semana. El día de hoy creo que sí respondí a algunas de sus preguntas. Que fueron como que las más fuertes. Lo de los labios, lo del plasma y lo de la micropigmentación. Y pues sí chicas. Las voy a dejar porque ya en verdad creo que este video se hizo larguito. A pesar de que casi no tardé nada para plancharme el cabello. Eso es lo bueno de plancharme el cabello. Es que lo hago súper rápido. Y sí, ni siquiera me ha acabado mi café. Y pues bueno mis amores. Entonces, nos vemos el próximo domingo al mediodía. Déjenme su like si les gustan estos videos. Déjenme sus comentarios con sus preguntas. Compartan el video si les gustó. Y si no estás suscrita. Obvio no te puedes ir sin antes suscribirte. Les mando muchos besos y que estén súper bien. Estilo con estos súper ancho. Porque me gustan como los bralettes de pink. Que son de encaje. Me gusta como se miran con estas blusas. Creo que luce bastante bien. 1 2 4